Lucho viene, llega a un club que representa valores que yo creo que también son muy parecidos a los valores que mucha gente tiene en nuestra región. Quizás el Junior como organización no resalta esos valores, pero he visto esos valores en nuestros hinchas, en personas como Joan Nieto. También estaba explicando a muchos hinchas de Liverpool cuáles son los paralelos entre Barranquilla y la ciudad de Liverpool. Primeramente son ciudades de puerto en el norte de su país. Los dos tienen maneras de hablar su idioma de una forma muy particular, que muchos no lo entienden en el resto del país. Y las dos ciudades se sienten aparte, se sienten prácticamente como su propio país. Y es algo que sienten la gente de Liverpool y la gente obviamente de Barranquilla, que la gente dice la República Costena, lo que adquiere la gente, República del Caribe. República Democrática en vez del Congo, del Caribe. Es interesante lo que ha hecho Liverpool porque no lo he visto mucho y es ellos están básicamente ya construyendo su próxima generación de oro sin ni siquiera terminar esta generación. Porque todavía los jugadores que han ganado, ¿verdad? La Liga y la Champions League y Liverpool todavía están. Pero ya se han armado con Conate, que es el defensor que solo tiene 22 años, ¿no? Chota, que también es joven. Lucho Díaz, que apenas tiene 25, que ahora va a alcanzar su pico con Liverpool. Hay mucho talento joven. También tienen unos jóvenes de la cantera de Liverpool muy buenos, como Harvey Elliott, Curtis Jones. El equipo, el equipo se está armando ya para la próxima etapa. ¿Y en el arco? En el arco no sé. Alisson, bueno, con arqueros diferentes porque los arqueros duran mucho más. Mateo, ¿cuándo estaría Luis Díaz en Liverpool? Miércoles. Miércoles, sí, después del partido contra Argentina. ¿Qué se ha dicho de se va a llevar a su familia enseguida? Yo me imagino. No, el primero va a ir a instalarse allá, a ver cómo se llama. Va a ser un, yo, para su familia va a ser un periodo de adaptación. Es un poquito fuerte, pero sería su esposa nada más. Solo su esposa y su hija Roma. Y su hija Roma. Lo que digo es que... Pero joven, que es bueno. Momento bastante frío, Mateo, para Liverpool en este momento. Claro. Le siente fuerte. Con la ida de Luis Díaz a Liverpool, solamente queda un equipo grande de Europa que no tiene un jugador colombiano en toda su historia, que es el Lyon. Los demás equipos todos han tenido un jugador colombiano en Inglaterra. El City tuvo a Jan Poveda y tiene también comprado a Marlon Moreno. Bueno, yo nunca he jugado, pero hace parte de su... Marlon Moreno. El Manchester United ha tenido a Falcao. El Chelsea, cuadrado y Falcao. Fulham, Rodaí, por cierto, no es un jugador de Deportivo Real. Italia. Arsenal. En Arsenal estuvo David Ospina y tiene un arquero, Federenchuk, que es de padres colombianos. Y no olvidemos a Prilla. Juan Pablo Ángel. Pero estamos hablando de los cuatro grandes. Oye, aquí están hablando, ¿será que Lucho va a tener problemas con el idioma? Pero yo te digo una cosa, él lo va a aprender, y a lo mejor con ese acento del Liverpool que es tan difícil. Lo que dicen es el acento Scouse. Scouse. Scouse, así se llama. ¿Cómo hablan la gente de Liverpool? Bueno, si has escuchado los Beatles hablar, los Beatles son de Liverpool. Son de Liverpool, sí. Y aunque el acento de ellos con el tiempo se volvió más neutral. Si tú escuchas los videos de los Beatles hablar cuando eran jóvenes, esa es la acento. ¿Lo puedes hacer o no? ¿Y para insultar qué? ¿Y para insultar? ¿Lo puedes hacer, Mateo? Inténtalo. No, tengo que calentar. Tengo que practicarlo. ¿Y para insultar? Mañana, mañana. ¿Y para insultar, Luis ya no va a hablar en español, abre en Guayú? No, 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 no. Qué bien que mantenga esa parte, ¿no? Total, total. Esa pieza. No, es que esto va a ser la locura para la gente en Liverpool. Esta llegada de Liverpool. La gente está emocionada. Está súper emocionada. Con él. Es que él es el tipo. Otra cosa, para resaltar otro paralelo entre Liverpool y Barca. La gente aprecia a los jugadores como Lucho en Liverpool, porque él es un jugador, aunque son estilos diferentes, ¿verdad? Él y Teo, pero son estilos callejeros. De potrero. De potrero. Y a la gente de Liverpool le encanta eso. De potrero. 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 Gracias por ver el video